En algunos casos, como este, el parecido entre euforbia y cactus es extraordinario y es que en este caso se trata de una euforbia enopla. Los cactus poseen areolas, en muchos casos con vellosidad, de donde sale una espina central de mayor tamaño y varias espinas dispuestas radialmente. Por el contrario, las euforbias no poseen areola. Tienen una cicatriz en el lugar donde una vez estuvo la hoja y dos estípulas transformadas en espinas. Por ejemplo, en esta rosal observaremos dos estípulas corrientes. Si se perdiera la hoja, tendríamos esto, que es lo mismo que observamos en las euforbias. Hay un pequeño problema y es que no todas las euforbias van a tener estas espículas modificadas. Por ejemplo, fijaos en la euforbia órrida. Voy a enfocar un poco más. Veis, la estructura es diferente. No obstante, no se confundirá con un cactus porque carece de areolas, ya que esto sale directamente de la piel. Y además, esta especie de pinchos tienen como yemas en su superficie. No recuerda a una pequeña rama. Por otro lado, tenemos a la euforbia obesa, que no tiene ningún tipo de pincho. Su piel es rugosa, pero desprovista de estas estructuras. Sin embargo, vamos a conocerla fácilmente porque tiene las típicas flores de las euforbias. Obviamente, no siempre podemos comprobar esto, pero las euforbias tienen flores sin pétalos y no tienen gran valor ornamental. Una curiosidad es que cada alveolo del cactus puede dar lugar a un brote, ya que son yemas. Lo vemos claramente en este San Pedro que hemos esquejado. Y por último, las euforbias, al cortarse o dañarse, van a emitir una savia lechosa. Este líquido blanquecino es irritante y tóxico. Y dependiendo de la especie va a ser más o menos peligroso. No obstante, ante la duda, poneros unos buenos guantes. A ser posible, identificar las euforbias de las maneras que hemos explicado anteriormente. Ya que al hacer cortes, estamos creando una herida abierta que puede ser un acceso para diferentes patógenos. Y no queremos dañar a la planta. Y como también hemos dicho, puede ser este líquido bastante tóxico para nosotros. Si la suculenta tiene flores, podemos determinar fácilmente de qué familia se trata. Ya que cada una tendrá una estructura diferente. Pero esto lo dejaremos para tratarlo ampliamente en un futuro vídeo.